Te he querido tanto, te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor, te he querido con timidez cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos, también con tristeza y añoranza cuando estaba solo pensando en ti, dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento, te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que alguien pueda llegar a quererte más que yo, te he querido con paciencia por llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas, te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie, por miedo a perderte, te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones, te he querido tanto, te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor, te he querido con el deseo y el ansio por hacer el amor contigo por hacer el amor contigo hasta consumirnos los dos y sé que tú, sí, sé que tú también llegaste a quererme por haber compartido conmigo tantas cosas, te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que hoy, sí que hoy haya un solo modo de amar, amarte y que este solo sea tu recuerdo. Amén. 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 Amén.